Hola jugadores de Minecraft, bienvenidos al canal Hoy vamos a descubrir las top 10 mejores semillas para Minecraft Bedrock y Java Edition Si buscas un mundo épico para explorar, construir o simplemente disfrutar, estás en el lugar correcto Prepárate para descubrir paisajes impresionantes, aldeas escondidas y estructuras sorprendentes Vamos a sumergirnos a estas semillas increíbles y encontrar tu próxima aventura en Minecraft La número 5 te explotará la cabeza Las primeras 5 son de Bedrock y las últimas 5 son de Java Padrenos, como primera semilla vamos a spawnear en un lugar alto Pero lo importante es que si caminamos nada más unos metros, encontraremos una aldea super extraña Y si la vemos desde lejos pueden ver que este ranchito está seccionada por diferentes volúmenes Se siente como si fuera un edificio o un hotel Dime en los comentarios si has encontrado una semilla que tenga un ranchito de esta forma Y sobre todo lo importante es que tenemos muchísimos minerales alrededor de esta montaña Pero también tendríamos una outpost super cerca Padrino, pero si a ti te gustan las cosas extremas, esta semilla es para ti Porque directamente spawnaremos en una mansión Pero si crees que eso era todo, acá viene lo importante Porque justo al lado de esta mansión vamos a encontrarlos en unos 500 bloques más Otra mansión que son islas de mansiones Pero acá lo importante es que podríamos encontrar muchas cositas Porque tenemos acá una Lush Cave que está super gigante Y podríamos encontrar muchísimos minerales para chetarse completamente En la semilla número 3 vamos a spawnear en una montaña Lo importante es lo que hay justo debajo del spawn Que encima vamos a podernos encontrar una Ancient City Que como pueden ver acá hay hasta diamantes mejor dicho Pero igualmente hay oro Y recuerden que aquí están las manzanas encantadas En unos 300 metros vamos a podernos encontrar una super mansión Que creo que puedo ver acá que hay un patito Así es padrinos Ay la colita Vamos a encontrar un patito Pero también vamos a podernos encontrar bloques de diamantes Lo importante, lo bonito de este lugar es un ranchito en una isla super bonita Cambiando tres biomas En el cual podemos encontrarnos hasta lingotes de hierro Como pueden ver tendremos unas vistas espectaculares Lo importante de acá es que si bajamos podemos encontrarnos acá Un Trial Chamber super gigante Al lado vamos a podernos encontrar una Ancient City En estas siguientes coordenadas vamos a podernos encontrar un portal arruinado Y vamos a entrar para ver que hay Padreros muy cerca del portal arruinado vamos a podernos encontrar una fortaleza de el Nether En este siguiente lugar vamos a podernos encontrar una super pasión Y en este lugar vamos a podernos encontrar espadas de diamantes Al igual que bloques de hierro y más cositas Regresando al Overworld en estas últimas coordenadas Vamos a podernos encontrar una villa igualmente con una Outpost Y ya se anda andando duro eh Ay 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 Al lado de el ranchito en el cual encontraremos una Mineshaft Con una cueva super gigante Y recuerden que aquí podemos encontrar muchísimas más cositas Padreros si a ti te gusta mucho el desierto y el solitario como yo Esta semilla es ideal para ti porque acá vamos a podernos encontrar un ranchito Que está fusionada con una Outpost Y nada más y nada menos que con un templo de el desierto Acá podemos encontrar muchísimas planicias en las cuales son muy buenas para un Minecraft técnico en tu mundo Esta es sin duda la mejor semilla de Minecraft Bedrock Pero antes de verla Si quieres jugar con tus amigos Minecraft necesitas un servidor Y que mejor que Bemox Host Este es el mejor para crear tu server con mods y plugins Pero lo más importante es que no tiene nada de lag Lo puedes configurar muy fácil y rápido Pero sobre todo cuenta con los mejores precios del mercado Este es el mejor host calidad precio de todos Pero aún hay más Si pones mi código TRIPSHORTE Te darán 10% de descuento en cualquier compra que hagas No esperes más e inicia tu servidor con tus amigos con Bemox Host El link está en la descripción del video En estas coordenadas encontraremos un ranchito común y corriente Guiño, guiño Acá lo padre es que podríamos tener un ranchito con igloos Porque están juntas con dos biomas Lo importante, lo bonito de este lugar es este hoyo Si bajamos vamos a podernos encontrar esta estructura Que es una Stronghold expuesta Viene con una Rabin super gigante También encontraremos una Mineshaft Que recuerden que acá hay muchos cofres Si nos aventuramos a la Rabin Estamos checando que podemos encontrarnos otra estructura Y si como pueden checar estamos hablando nada más y nada menos que hay una Trial Chamber Pero padrino, si creíste que eso era todo Estás muy equivocado Porque esta Rabin es infinita ¿Y eso qué quiere decir? Si eres observador vas a poder encontrar algunos patrones Como por ejemplo muchos minerales que se están duplicando Por ejemplo tendríamos acá diamantes Y si, se ponen en diferentes lados Así que tendríamos diamantes infinitos Dime en los comentarios cuál fue la semilla de Minecraft Pedro que más te gustó Bienvenido a las 5 mejores semillas de Minecraft de Java En esta primera semilla vamos a spawnar en un valle Como el de Orizaba Pero como puedes ver a simple vista No es tan solo un valle Porque adentro está un ranchito Y si padrinos Aquí hay paja Pero lo padre y lo satisfactorio De este lugar es que podemos encontrarnos Muchísimos minerales alrededor del valle La verdad yo lo siento como un lugar muy acogedor Para poder iniciar tu mundo de Minecraft Imagina las posibilidades que podrías construir en este lugar Abajo del ranchito encontraremos una Ancient City Que recuerden que las de Java están super chetados los gofres En estas siguientes coordenadas encontraremos una Trial Chamber Que como pueden ver está super gigante Esta primera semilla de Java como puedes ver Tiene muchísimas cosas super cerca del spawn En esta siguiente semilla spawnaremos en un lugar muy diferente a lo común Ya que encontraremos esta generación de un valle Y en medio un cerrito con un solo árbol Y al lado de este lugar vamos a poder encontrar un ranchito Que viene estructurado en diferentes niveles Este ranchito se ve muy acogedor para pasar las primeras noches en Minecraft Saliendo del valle encontraremos las Cherry Bombs Al lado encontraremos otro ranchito Y como pueden ver acá encontraremos un ojo Que yo creo que le podríamos decir el ojo de Dios Si saben lo que me refiero Esta isla de ranchito Podríamos encontrar una herrería Y la generación del ranchito se ve la verdad muy inigualable Y abajo del spawn vamos a podernos encontrar una Ancient City En estas coordenadas encontraremos una Outpost al lado del bioma nevado Para terminar bien con esta semilla Nos encontraremos esta mansión que está casi oculta en toda la selva En esta siguiente semilla encontraremos un ranchito Que la verdad pensarán que será un ranchito común y corriente Si bajamos a este sitio encontraremos esta generación super extraña de ranchitos Si nos seguimos derecho podríamos encontrar una cueva super gigante En la cual nos llega a una Minecraft con diamante En esta semilla número 9 Muy cerca del spawner encontraremos una mansión Lo asombroso de esta semilla es que todo está en el mismo lugar Ya que no tendremos ni uno Sino que dos ranchitos super cerca de la mansión Que este viene con todo y un portal arruinado Sumergiéndonos a las cuevas que están abajo de la mansión Nos encontraremos una Trial Chamber en estas coordenadas Por supuesto no debería de faltar muchos diamantes Y una Ancient City Lo que no se imaginan es que adentro de la Ancient City Encontraremos directamente la Stronghold Cuéntame que tal te pareció esta semilla de Minecraft de Java Lo usarías como un Minecraft Speedrun Bienvenido a la última semilla de este video Si llegaste hasta acá déjame decirte que muchas gracias por ver este video Hasta el final te quiero mucho te mando un besito Quiero verte en los comentarios diciendo que está super padre la semilla número 10 Responderé todos los comentarios que me digan de la semilla número 10 En esta spawnaremos en una montaña de nieve Al lado encontraremos una mansión que está fusionada en la montaña Se ve super bonito esta generación super bugueada Muy cerca del spawn encontraremos este valle con una vista increíble Ya que tendremos un valle con un ranchito Sobre todo podríamos encontrar huevas que están super gigantes Para poder chetarnos en Minecraft Pero lo increíble es que encontraremos una Ancient City expuesta justo abajo del ranchito Si vienes a esta semilla te reto a vivir y no morir en el intento En un lado te dejaré un video con los mejores shaders de Minecraft de la 1.21 Y en el otro lado te enseñaré los mejores paquetes de texturas de esta versión Así que te veo en el siguiente video